Nicaragua inició su quinta semana de autocuarentena voluntaria por el coronavirus, mientras el gobierno se rehúsa a declarar una emergencia sanitaria. Juan Carlos Bogue realizó un recorrido por las calles de Managua, por los mercados y centros comerciales, y nos cuenta la historia. Nicaragua es el único país de la región centroamericana donde el Estado no ha promovido medidas de distanciamiento social para prevenir el coronavirus. El miércoles pasado, los empleados públicos retornaron a sus labores en el Estado después de sus vacaciones de Semana Santa, y este lunes se reiniciaron las clases a nivel nacional. La autocuarentena ha sido una decisión voluntaria adoptada por comerciantes y empresarios desde finales de marzo. En el mercado oriental, el mayor centro de compras de Nicaragua, vendedores de ropa, electrodomésticos y artículos de plástico cerraron sus tramos por varias semanas. La mayoría de los comerciantes y trabajadores del oriental, que mantuvieron abiertos sus negocios, estaban en el área de alimentos. Sin embargo, después de la Semana Santa, se experimenta un cambio notorio. Un equipo de confidencial y esta noche recorrió los mercados y centros comerciales de Managua, donde comprobó que hay una mayor presencia de vendedores, pero no así de compradores. En las calles y centros comerciales, se aprecia una actividad cercana al 50% en cuanto a tráfico vehicular y movilización de personas. Los comerciantes alegan que han regresado a los mercados y centros comerciales porque el gobierno no ha ofrecido una moratoria en el pago de impuestos, servicios básicos o deuda en el sistema bancario, como sí lo han hecho otros gobiernos de Centroamérica. No obstante, según la Cámara de Comercio, la actividad comercial mantiene su dinamismo en el sector de alimentos, pero en el resto del rubro está acumulando pérdidas económicas millonarias. Hay más ofertas de productos, pero pocos compradores, lo cual también afectará las recaudaciones fiscales del mes de abril por segundo mes consecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!